...con vos después de 16 años de programa. Así que un saludo en primer lugar para vos, un recordatorio muy grande para tu hija que fue nuestra... Valeria fue nuestra alumna, se estaba preparando también para ser profe, pero la llevamos en el corazón y no hay un día que los profes no se acuerden de la futura del semillero que iba a ser Valeria. Está en nuestro corazón. Y obviamente, 16 años no es poco. Entonces, Rosana, un gran abrazo, un gran beso y obviamente a toda la gente que sigue este programa. Para mí es un gran orgullo poder seguir aportando cada mediodía este granito de arena de salud y de fitness.